El Corazón del Padre Jesús Un Corazón sin oscuridad Todo creyente ángel a tener Ese Corazón bondadoso El Corazón sin oscuridad Y más bello que toda joya Todo creyente ángel a tener Ese Corazón bondadoso El Aroma del Padre El Aroma del Señor El Aroma de bondades Es bello lo quiero cultivar Y lo lograré Yo lo quiero siempre lograr El Corazón puro y con amor Es el que siempre lo da Todo, todo creyente ángel a tener Ese Corazón bondadoso El Aroma del Padre El Aroma del Señor El Aroma del Padre El Aroma del Padre El Aroma del Padre El Aroma del Padre Yo lo quiero siempre lograr El aroma del Padre, el aroma del Señor, el aroma de bondades que yo lo quiero cultivar Y lo lograré, yo lo quiero siempre lograr Yo lo quiero siempre lograr